...discursos incendiarios contra un supuesto imperialismo español, fomentando el odio y los ataques contra los españoles. Pero no solo eso, no ha dudado en burlarse del monarca con declaraciones como esta. Ahorita despegamos, le voy a pasar bajitico por allá, en el avión de Fidel, porque ando en un avión de Fidel que vuela bajito. Le voy a pasar rasante allá en la zarzuela, rasando así bajitico, espero que no me disparen. De Bolivia, allá había un cerro llamado El Potosí, que era un cerro todo de plata, brillaba el cerro. Se lo trajeron todo los españoles, los conquistadores españoles, no estoy hablando del rey de España hoy. Porque es que a veces uno habla de 500 años y se molestan 500 años después. Y hace 500 años, desde Madrid Imperial, salió la orden, que se callen. ¿Y por qué no te callas, indio huaycaipuro? Y los callaron. Pero no los callaron porque ellos bajaron la cabeza servilmente ante la orden imperial. Los callaron cuando les cortaron la garganta. Solo así los callaron. Los descuartizaron. El siguiente testimonio que vamos a ver es un venezolano que tuvo que marcharse de su país hace 14 años por denunciar los abusos de Chávez. Asegura que el presidente venezolano fomenta un sentimiento anti-español y advierte del peligro que corren los españoles en Venezuela. Chávez ha venido utilizando un discurso anti-hispano, sostenido. Ha llegado a instigar a sus partidarios para que realizaran actos contrarios al sentimiento hispano. Entre ellos, tumbaron la estatua de Cristóbal Colón que existía en la Plaza Venezuela de Caracas. Pero posteriormente iniciaron una escalada de acciones contra españoles que viven en Venezuela y que tienen propiedades, fincas que son suyas o que las han heredado como consecuencia del extraordinario trabajo que realizaron estos españoles cuando llegaron a Venezuela. Bueno, pues se ha ordenado la invasión de esas fincas, se ha instigado la invasión de esas fincas. Los españoles en Venezuela están en una situación muy complicada desde que Chávez llegó al poder. Chávez tilda de oligarcas a cualquier persona que tiene un apartamento o una casa en el este de Caracas. Bueno, pues hay muchos miembros de la comunidad hispana residenciada en Venezuela que como fruto de su trabajo y de su esfuerzo durante varias generaciones han logrado bienestar y han logrado acumular algunos bienes de fortuna. Bueno, pues estas personas hoy en día están amenazadas por el régimen de Hugo Chávez. Las últimas amenazas del presidente Chávez contra España son las más contundentes desde el ¿por qué no te callas? Aún así las grandes multinacionales españolas han mantenido silencio desde el principio por miedo a dar represalias. Pero vayamos por partes. Dentro de unas horas, como decíamos, el pueblo venezolano votará sí o no a la reforma constitucional, que implica cambiar 69 artículos, una quinta parte del total. Si gana el sí, Hugo Chávez aparentemente se perpetuará en el poder y tendrá plena capacidad para quedarse, como decía, con cualquier empresa. Esta semana dos grandes manifestaciones, una al jueves contra la reforma de la constitución y otra ayer a favor de la política de Chávez, han caldeado el ambiente antes del referéndum. Los intereses de los 160.000 españoles censados en Venezuela están en el aire. A partir de mañana España puede dejar de ser el segundo inversor del mundo en la República de Chávez. Veamos. En Venezuela hay más de un centenar de empresas españolas. Entre las más importantes destacan Repsol y PF, que explota ocho yacimientos petrolíferos en todo el país. En el sector de la banca encabezan la lista el BBVA y el Banco Santander Central Hispano, que controlan en conjunto el 25% del mercado venezolano. En el ámbito de los seguros, MAFRE es quien está a la cabeza y en el de las telecomunicaciones, Telefónica, que tiene más de ocho millones de clientes en el país. Desde que llegó Hugo Chávez a la presidencia en 1999, las inversiones españolas en Venezuela ascienden ya a más de 1.700 millones de euros. Yo espero que no sea capaz de acabar con una empresa que está generando muchos puestos de trabajo en países que necesitan muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, sería muy negativo para esos países también. Para Venezuela sería terrible. Yo creo que perdería Venezuela. Y si se van las empresas españolas, ¿qué quiere? ¿Que vengan las norteamericanas? A lo mejor es lo que quiere. Bueno, aparentemente, si Hugo Chávez vence en el referéndum de mañana y se aprueba la reforma constitucional, podría convertir Venezuela en su cortijo particular donde campara sus anchas. Y además, sin control. Hay alguien que sabe muy bien cómo es Hugo Chávez, es Carlos Molina, que fue secretario del Consejo de Seguridad y Defensa en el año 2000, que trabajó codo con codo con...